O.M. Beco, la disco tienda con la mejor variedad en música, atendida por Oscar Mayado. Me contesta el dolor, pregunto por mi madre, hijo desventurado, que yo en estos momentos supe que se murió. Adiós digo a mi nira, adiós fieles amigos, siempre les recomiendo que no dejen de tocar. Adiós digo a mi nira, adiós fieles amigos, siempre les recomiendo que no dejen de tocar. Al mundo lo maldigo, maldigo para siempre que el que no tiene madre no tiene en qué pensar. Adiós madre querida, te vas, me dejas triste, en este mundo lleno de penas y dolor. Adiós madre querida, te vas, me dejas triste, en este mundo lleno de penas y dolor. Adiós madre querida, te vas, me dejas triste, en este mundo lleno de penas y dolor. Qué triste me dejaste, tus últimas plegarias que yo en estos momentos te pido de favor. Amores van y vienen, todo el mundo sabe, el cariño de mi madre me dejó. Amor como el de madre, solo hay uno, Dios eterno para el cielo la llamó. Ando, anduve en la vagancia, lejos de mi pueblo, con mujeres diferentes me paseé. Cansado de la vida y sus placeres, con mi santa madrecita regresé. Qué dolor y tristeza sentí al mirar la casita cerrada y la puerta por donde salí. Se encontraba de negro pintada, como loco corrido al panteón. Y en su tumba mi llanto rodaba, a pedirle perdón regresé. Pero ya la encontré sepultada. Ando, anduve en la vagancia, lejos de mi pueblo, con mujeres diferentes me paseé. Cansado de la vida y sus placeres, con mi santa madrecita regresé. Qué dolor y tristeza sentí al mirar la casita cerrada y la puerta por donde salí. Se encontraba de negro pintada, como loco corrido al panteón. Y en su tumba mi llanto rodaba, a pedirle perdón regresé. Pero ya la encontré sepultada. Se me destroce el corazón en mil pedazos, me siento solo como la pluma en el aire. De qué me sirve ya la vida en este mundo, si ya no tengo las caricias de mi madre. Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre, sé que una madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. No hay tesoro más valioso en este mundo, como la madre que nos dio el ser y la vida. Que su cariño nos ofrece hasta que muere, se llora siempre cuando ya se ve perdida. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. Hijo ingrato que no piensas en tu madre, cuando la busques ya no la encontrarás. Por querer un amor la abandonaste, ese pecado con Dios lo pagarás. Cuando te fuiste llorando la dejaste en un cuartucho de una vecindad. Cuando cruza las calles va rezando, tocando puertas pidiendo caridad. Por las mañanas también se va a la iglesia, mira hacia el cielo y besa tu retrato. Y cuánto sufre tu pobre madre, le pide adiós por ese hijo ingrato. Con el alma destrozada va tu madre, va llorando por la calle su amargura. En la mano va cargando tu retrato, que lo aprecia con amor y con ternura. Por las mañanas también se va a la iglesia, mira hacia el cielo y besa tu retrato. Ay cuánto sufre tu pobre madre, le pide adiós por ese hijo ingrato. Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. Ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un dios. No vaya a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me cierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació, ay se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan Felipe Dios te perdone. Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Madrecita, madrecita, te me fuiste sin volver. De la falta que tú me haces, tarde vine a comprender. Los consejos que me dabas, yo jamás los entendí. Sin pensar que un día la muerte te habría de apartar de mí. Y ahora solo en el mundo, triste yo he de llorar, por mi madre que está ausente y que no ha de regresar. Cuando yo tenía una pena, contigo me iba a quejar, y me devolvías la calma con cariño maternal. Madrecita, desde el cielo, ilumina mi vivir, a poder estar contigo, cuando yo llegué a morir. Y ahora solo en el mundo, triste yo he de llorar, por mi madre que está ausente y que no ha de regresar. Soy el hijo que anda ausente de sus padres, y que a su tierra ya no volvió. La bendición de mi madre, la bendición de mi madre me acompaña, y a donde vaya la llevo yo. Yo recuerdo las palabras de mi madre, una mañana cuando salí. Esta es la casa donde siempre te esperamos, y no te olvides nunca de ti. Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba, besé su frente, me despedí. Y ahora que lejos me encuentro de su lado, todo es tristeza, pobre de mí. Diosito santo, te pido me la cuides, que es el tesoro que tengo yo. Si el día que vuelva, y no la encontrarás, también quisiera morirme yo. En la puerta de tu casa, te venimos a cantar. En este día aventuroso, que Dios te dejó llegar. Si estás dormida, despierta, deja ese sueño profundo. Porque en este día es la fecha, que llegaste a este mundo. Las campanas del santuario, llaman con su honora voz. Te piden que te levantes, y le des gracias a Dios. Ya están cantando los gallos, anuncian tu nuevo día. Asómate a tu ventana, y verás, cuanta alegría. La, 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 la. La, 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 la. Ya cantan los pajarillos, en los bosques y jardines. Ya están despidiendo aromas, los claveles y jazmines. También te envían sus aromas, todas las flores del campo. Para perfumar tu casa, en este día de tus santos. Todos venimos con el corazón, a desearte muchas, pero muchas felicidades. Ahora muchachos, todos, todos. Que pases tu día contenta, llena de felicidades. Con todos los dos de tu casa, y todas tus amistades. Con todos los dos de tu casa, y todas tus amistades. Con todos los dos de tu casa, y todas tus amistades. Te venimos a felicitar, porque tú eres la prenda dorada, a quien quiero formarle un altar. Te deseamos que duren mil años, con toda nuestra sinceridad. Que te olvides de los desengaños, que sean llenos de felicidad. En este día de tus santos. En este día de tus santos, quiero que tú me permitas. Que te dedique mi canto, que serán tus mañanitas. Muchas, pero muchas felicidades. Yo quisiera ser ángel del cielo, y a tus puertas venirte a cantar. Y en tu santo cumplirte tu anhelo, y ofrecerte una dicha sin paz. Ya la luna se está despidiendo, pero el sol ya empezó a despuntar. No queremos que sigas durmiendo, nuestro canto te hará despertar. Hoy te haremos compañía, perdona nuestras necedades. Para desearte en tu día, una y mil felicidades. Muchas felicidades, muchas, pero muchas. Los jilgueros te brindan sus trinos, y su ofrenda te viene a dar. Es por eso que alegre venimos, te venimos a felicitar. Ya despierta mi bien, ya despierta, y ya deja de tanto soñar. Aquí estamos al pie de tu puerta, ya despierta te quiero abrazar. Para cantarte a ti, madre querida, que eres el ángel bueno de la vida. TIEMBLA MI CORAZÓN Para decirte que tu nombre es amor, amor, amor. Hoy se adornan los cielos de colores, y desatan su voz para cantar. Porque me diste tu la vida entera, y me enseñaste a amar, y a creer en Dios. A tus pies todo el mundo, en este día, de emoción y de amor, quiere llorar. Para gritar mil veces, madre mía, madre, madre querida. Bendita, bendita sea. 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 ausencia de un hijo perdido. En su lecho pedí adiós del cielo, quiero a mi hijo, diosito querido. Padre eterno que estás en los cielos, tráeme a mi hijo que los quiero ver. Te lo pido llorando una madre, quiero verlo por última vez. Una tarde nublada y sombría, cuando grave se hallaba llorando. Tocas de agua del cielo caían, y una madre estaba agonizando. Un milagro del cielo bendito, se cumplió por la gracia divina. De rodillas suplicaba un hijo, no me dejes, madre querida. Madrecita te pido perdón, en tu lecho estoy arrepentido. Me lo ruega con su corazón, este hijo que andaba perdido. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Que tanto sienta y suspira, por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú. Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo. No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Hermano, en este mundo nadie es más que nadie, todos somos iguales. Venimos de la nada, y nos vamos a la nada. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar. Suerte y que el hago ser mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Venen por los que se queden, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo. No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Adiós, amigos.